Contigo A solas Conmigo Qué terrible ha de ser El divino placer Del amor Contigo A solas Conmigo De qué cosas Mi bien No sería capaz Por tu amor Tu recuerdo No me deja Vivir en paz Cada día Cada instante Te quiero más Y a veces Me enloquece La tentación De estar contigo Siempre contigo Juntos tú y yo Contigo A solas Conmigo Y la muerte Después Y el diluvio Después De tu amor Entrégate A mis brazos Y ya no pienses En mañana 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 Está Muy lejos Quierme 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 Hoy Quierme